Y son para el abuelito paisano Allá para la señora de Simagón Y para el otro cerro de los zapatés Allá para Rosy Chiquitita Allá para Nari ¡Hey! Mariquita, quita, quita Quítame de padecer El rato que no te veo Loco, me quiero volver Mariquita, quita, quita Quítame de padecer El rato que no te veo Loco, me quiero volver ¡Ay! Soledad, soledad Vamos a ver A ver cómo corre el agua Vamos a verla correr ¡Ay! Soledad, soledad Vamos a ver A ver cómo corre el agua Vamos a verla correr Lucero de la mañana De la mañana, lucero Si supieras vida mía Lo bastante que te quiero Lucero de la mañana De la mañana, lucero Si supieras vida mía Lo bastante que te quiero ¡Ay! Soledad, soledad Vamos a ver A ver cómo corre el agua Vamos a verla correr Ay, soledad Soledad, soledad Vamos a ver A ver cómo corre el agua Vamos a verla correr ¡Ay! ¡Ay, chiquita! ¡Ven para Mari! ¡Ay, cielo! ¡Con qué dolor! Dijo una garza morena Hay muertos que no hacen ruido Y son mayores sus penas ¡Ay, cielo! ¡Con qué dolor! Dijo una garza morena Hay muertos que no hacen ruido Y son mayores sus penas ¡Ay, soledad! Soledad Vamos a ver A ver cómo corre el agua Vamos a verla correr ¡Ay, soledad! Soledad Vamos a ver A ver cómo corre el agua Vamos a verla correr A ver cómo corre el agua Es un eco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver